La Navidad es una época de paz, de reflexión, pero sobre todo de unión, de unión con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también con aquellas personas con las que tenemos alguna diferencia. Y es que el reencuentro con estas nos hará ser mejores personas y ese es el sentido en el que tenemos que caminar como seres humanos. Yo por eso les deseo que esta Navidad la pasen acompañados de todos sus seres queridos y lo puedan disfrutar rodeados de mucho amor. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias!